La cobertura de la pelea de Floyd Mayweather Jr. ante Saúl El Canelo Álvarez desde Las Vegas, Nevada es presentada por Nicabet, Gana Más, Arriesga Menos, Tecnomotos, Motopartes y Mgesa, Centro de Diagnóstico por Imágenes, Linda Vista, Motinza, con las motocicletas Mahindra. Gracias muchachos, es un verdadero placer estar con ustedes desde la sala de prensa de la cartelera Mayweather Canelo. Este reporte es patrocinado por Nicabet, Gana Más, Arriesga Menos con Nicabet, Apuesta en la pelea de Mayweather Canelo este sábado en Nicabet, llama al 1-800-6161 de Nicabet. También este reporte es patrocinado por Centro de Diagnóstico por Imágenes, Linda Vista, ahí está el ultrasonido, está la tomografía, está la resonancia magnética, vaya a hacerse su chequeo, no pierda el tiempo, vaya al mejor centro de Diagnóstico por Imágenes, que es el de Linda Vista. Señoras y señores, entramos en detalles con lo que sucedió el día de hoy en la conferencia de prensa de los semiestelaristas para este sábado. Dani García y Lucas Mati se enfrentarán por el título del Consejo y AMB este sábado en las 140 libras. Esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa. Ángel García es el padre de Dani García, el campeón unificado de las 140 libras AMB y CMB. Habla hasta por los codos, es polémico y le corta la cabeza a quien sea. Vegas no sabe nada, tú no sabe nada, yo sé todo. Desde que se confirmó el combate de su hijo ante Lucas Matis, la ha emprendido ante el argentino y hoy en la conferencia de prensa en el MGM, no fue la excepción. Está bien equivocado porque la ha peleado 32 nadie en Argentina, 32 nadie que nadie conoce aquí. Aunque al parecer, al nativo de Buenos Aires, Argentina, no le preocupa en lo absoluto lo que diga Ángel García, por una sencilla razón. Nada, porque no entiendo lo que me dice. Dani Swift García, nativo de Filadelfia y de origen puertorriqueño, está convencido en que ganará este sábado. Esta pelea es muy importante por mí, pero estoy listo, estoy preparado bien y voy a ganarla. ¿Qué nos conoce tus sparrings, Lucas, para esta preparación que tuviste en California? Por cierto, ¿cómo escogiste los sparrings o fue difícil de encontrar? Hice con Bradley, cuatro rounds. Después tuve unos muchachos ayudándome, que no me acuerdo los nombres, pero fueron muy buenos sparrings. García permanece invicto en 26 peleas, 16 por knockout. Es campeón unificado de la AMB y CMB en las 140 libras. Matis, por su parte, tiene un esplendoroso récord de 34 peleas y 32 knockouts. Solamente dos derrotas. Para mañana está programado el pesaje de Mayweather Canelo y también de Dani Swift García y Lucas Matis. Estaremos, por supuesto, con toda la cobertura. Este reporte fue patrocinado por Motinza. Tiene las sensacionales motos duro de Zeta Magirra. La duro de Zeta es la mejor scooter en el mercado. Pero además está la Centuro y la Pantero. Tableros digitales, llaves inteligentes. Es una moto duradera para la topografía de Nicaragua. Es sencillamente espectacular. También este reporte es patrocinado por Ingesa, que está distribuyendo las llantas Rino. ¿Usted quiere poner una buena llanta a su moto? Bueno, no se equivoque. Póngale llantas Rino, que las encuentra en Ingesa y las instala en Tecnomoto. Punto final a este reporte desde el centro de prensa aquí en la arena del MGM Grand. Regresamos a Managua desde Las Vegas, Nevada. La cobertura de la pelea de Floyd Mayweather Jr. ante Saúl El Canelo Álvarez desde Las Vegas, Nevada. Fue presentada por... Ni Cabet. Gana más, arriesga menos. Tecnomotos. Motopartes Ingesa. Centro de diagnóstico por imágenes Linda Vista. Motinza. Con las motocicletas Magindra.